Nosotros con Nathie queremos aprender, así que Nathu, Eshu, Eshu, nos pueden prestar los caderines, las A, lo que ustedes, mejor los caderines y aprendemos, ustedes nos enseñan las técnicas, a ver, le vamos a quitar todo el look y nosotros vamos a aprender, yo tengo micrófono, ¿por qué es lo que yo hago así? Me encanta, bueno, acá le estamos desnudando a la chica, esto no se ve nada, por favor, por favor, bueno, acá te doy, y nos ponemos, a ver, estas son caderines, espero que no, ahí están los micros, esto es acá, así, ay, Dios, se me subió todo el vestidito, con esto así nomás, un chiquitito, ya parece que te mueve en serio, me gusta, ¿no podemos andar con esto todo el día? Bueno, ahí está, se me sube toda la bollerita acá, se me va a ver todo, tengo vergüenza, se me va a ver todo, bueno, a ver nada, a ver chicas, ¿cuál sería lo básico de saber mover la caderita? Bueno, primero, vamos a comenzar, yo quiero decir algo, yo bailé ahí por la cámara y ella se rió de mí, pero no importa, no, no vale reírse, ¿cuánto tiempo voy a aprender? y se quedó ahí, y se quedó ahí, bueno, ahí está, no se prende el mío, no se prender, bueno, a ver, acá, ¿este es así? Sí. Ah, a ver, ahí está, me está prendiendo, si Dios, se me ve una parte de mi cuerpo que no quiero que se vea, ahí está, bueno, enséñennos, bueno, a ver, movimiento básico, podemos comenzar con el ocho, que es como formando un ocho con la cadera, Y las piernas siempre así separaditas Un chiquitito separado Ahí, sí, perfecto Y ahí va Ocho Las manitas siempre van elegantes Se están riendo ¿Qué es lo que pasa? No, no pueden No se tienen que rir Che, esto me está gustando Podemos ir con él Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Bien! Ah, queda solo este Después podemos hacer el Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ahí ¿Qué tal me está saliendo, profe? Super ¡Bien! 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 Estamos aprendiendo a la vez Ahora podemos hacer un poquitito el más difícil Es que es Baja No, ese olvídate Ese no me está Ese fue el que probé a hacer Baja Ahí me está Cadera Cadera El talón Sí, es como un secretito El talón levanta El talón levanta y baja El talón levanta y baja Espera, yo levanto eso Y Pacheco no se mueve Ven, no me... A ver, es talón Sube Eso es talera Y sube Sube, cadera Y así Nada más Baja Baja Ahí Eso duele también Pero duele Y es complicado Realmente es trabajo De cada lado Tiene toda cinturita Ahora entiendo Bueno, y después ¿Cómo hacemos otro paso? Ese camello El camellito Es perfecto Madre santa el cielo Espera, ¿qué? ¿Qué? Pecho Pecho Baja Baja Sí Quita cola Socorro Entonces se va Uno ¿Ustedes alguna vez vieron que se mueve la panza? ¿Quién sabe mover la panza? ¿No sabe mover la panza? ¿Cuándo corremos uno mueve la panza? No No El cielo es lo mismo A mí me sale mover la panza Esos dos últimos son los más complicados ¿A vos te sales? ¿Sí? Pero también mueve mucho el pecho Sí, también Depende del ritmo de la música también va A ver, no ponen una música Vamos a seguir la coreografía Dale, dale ¿Mato, estás lista? Vamos a salir Yo, Tania Tú me lo aprendí dos pasos recién Y bueno, y con esos dos Nos hacen una coreo Señor director, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!